bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los cinco lugares más aterradores de bélgica comencemos número 1 casa embrujada en sas van hent cerca de la frontera holandesa había una casa embrujada tan popular que atraía a cazadores de fantasmas de toda europa su fama se convirtió en su caída el propietario la demolió por razones de seguridad en 2011 después de todo las viejas paredes desmoronadas y la madera enmohecida son un peligro para la salud si los entusiastas fotógrafos lo pisotean y seguramente molestarán a los lugareños además de las razones de seguridad el propietario también tenía su mira puesta en la venta de la propiedad con o sin la casa según las leyendas locales un soldado alemán fue electrocutado cerca de la casa durante la primera guerra mundial y su fantasma permanece en la casa a él se unieron cuatro soldados canadienses durante la segunda guerra mundial su tanque golpeó una mina en la propiedad hay varios cuentos inquietantes sobre la casa los teléfonos celulares de repente no tuvieron servicio los relojes se detuvieron las puertas se cerraron y los visitantes curiosos capturaron una extraña niebla en sus cámaras cualquiera que sea la verdad nunca lo sabremos desde que fue demolida la casa embrujada de sasvangent se convirtió en una leyenda número 2 miranda chateau este castillo es un refugio para cazadores de fantasmas a pesar de estar estrictamente prohibido aunque el castillo es rico en historia y contiene una gran variedad de propietarios diferentes a través del tiempo no hay historias de fantasmas específicas o incluso leyendas urbanas que rodeen el castillo es simplemente un hermoso edificio en decadencia amenazado con la demolición número 3 el búnker john craig john craig escribió el famoso poema in flanders fields murió en 1918 de neumonía mientras cuidaba a soldados heridos su poema estaba dedicado a su amigo caído alexis elmer el búnker donde se ocupó de los heridos se ha convertido en parte de un sitio conmemorativo importante para la primera guerra mundial se siente casi inapropiado que este lugar de recuerdo también sea la fuente de una historia de fantasmas aunque afortunadamente no es un lugar embrujado muy famoso se dice que el fantasma del mismo john craig acecha al búnker junto con su amigo alexis elmer algunos visitantes dicen haber escuchado extraños ecos de disparos y otros incluso afirman que después de los misteriosos secos puedes echar un vistazo a alexis elmer número 4 la casa embrujada legendaria de brujas en 1498 en brujas solía haber un convento de monjas cerca del río rey en la casa de noe gods en el lado opuesto del río había un monasterio agustino un monje del monasterio se había enamorado de una joven monja llamada hortense dupont cuando descubrió que había un viejo túnel que conectaba los dos edificios lo usó para visitarla secretamente cuando hortense intentó huir el monje rechazado la apuñaló y enterró su cuerpo sus fantasmas ahora vagan por de noe gods algunas noches hortense aparece como una figura blanca como la nieve en otras noches el monje aparece con una cara sombría la historia dice que el monje ha estado buscando a hortense para pedirle perdón pero nunca puede encontrarla ambos fantasmas desaparecen a la medianoche número 5 de dinorses of goet en briel o sl un pueblo cerca de gante tiene una buena cantidad de extrañas leyendas e historias de fantasmas una de esas leyendas es sobre una granja llamada goet en briel alrededor de 1800 una familia se instaló en la granja pero no se sentían cómodos en absoluto ya que todos sus caballos murieron inexplicablemente la familia luego pidió a algunos sacerdotes que investiguen sus propiedades los sacerdotes concluyeron que sólo maría como en la madre de jesús podía salvarlos instruyeron a los granjeros a colocar un caballo muerto frente a la granja con las patas hacia arriba y construir una capilla dedicada a maría encima los granjeros hicieron lo que se les dijo y la misteriosa muerte de los caballos se detuvo tan rápido como habían comenzado la capilla fue reconstruida después de que fue destruida durante las construcciones de la carretera en 1951 bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós el vídeo el vídeo